¿Qué tal mis amigos de Nueva York? Les saluda Jennifer Correa con su pronóstico local, cortesía de Akiwaddle.com. Bueno, ya pronto regresará la humedad, pero por ahora este fin de semana será un fin de semana precioso, con cielos mayormente soleados el sábado, una máxima de 80, los vientos entrando desde el este entre 3 y 6 millas por hora. Sábado por la noche muy tranquilo para nosotros en la ciudad, solamente un par de nubes, una mínima de 67 y de nuevo otro día, Blas se enteró quizás un poco más de nubesidad regresando el domingo, una máxima de 79. Ya para el lunes se espera un chance de un aguacero con más humedad empezando el martes.